Hola queridos, el 2020 nos trajo un desafío que ninguno de nosotros esperaba vivir, pero hemos decidido enfrentar esos nuevos retos juntos para transformarnos en oportunidades. Y lo estamos logrando. Hoy nuestra red de relaciones está más fuerte y unida que nunca. Sin embargo, sabemos que nos vamos a tener que seguir transformando e incorporando nuevos aprendizajes, como este nuevo entorno virtual. Y desarrollar nuestra resiliencia para mirar a un futuro que hoy en día no nos permite reencontrarnos, tomarnos de las manos e incluso viajar. Es por eso que los reconocimientos y eventos de natura también se renuevan, porque tu bienestar y cuidado es lo más importante para nosotros. Pero eso no significa que nos seguiremos celebrando con el mismo cariño, amor y admiración que siempre. Para natura, festejar esos logros es el reconocimiento más importante, porque entendemos el valor de cada acción que te llevó a conseguirlo. Y sabemos que reconocer aquel esfuerzo y dedicación con las personas que más quieres es algo muy importante para ti. Sigamos fortaleciendo nuestra red de relaciones, porque unidos somos más fuertes.